... Hace unos nueve meses me contactaron las autoridades que buscaban un terreno para poner la zona veredal donde se iba a concentrar las FARC. La familia aceptamos darles un terreno o arrendarles un terreno para que construyeran la zona, el campamento. Accedimos a un terreno como de 40 o 50 hectáreas para que pudieran sembrar. Llegaron unas personas a invadir un pedazo de la finca colindando con este terreno que les hemos prestado las FARC para sus proyectos. En este territorio no hay nada sembrado del dueño de la tierra, pero hay sembridos de los campesinos, de los afros y de los indígenas. Entonces ellos invadieron ahí para hacer su casita, porque lo sacaron corriendo los paramilitares, porque el gobierno a través de la fuerza pública les arrancó la coca y les quemó sus casas. Los líderes son los de aquí. Entonces sí, son los más arranchados y los más groseros y los más patanes. Los líderes son los de aquí. La preocupación de la familia nuestra era poder ayudarle a las personas de la zona de muy escasos recursos. Hemos estado diseñando un proyecto de vender unos lotes. Las personas invadieron apropiándose de los terrenos, en muchos casos de personas que ya habían comprado y en otros que estaban para la venta. ¿No le parece un poco injusto que el dueño de la tierra ni siquiera pueda acercarse a su tierra? A ese señor ayer casi lo linchan. Eso sí es peligroso y preocupante, porque es como la idiosincrasia, que es lo que tenemos que desmantelar. La idiosincrasia, las costumbres de indígenas, afros, campesinos, porque todas la vida han sido reprimidos. Una parte de la población apoya al señor dueño de la tierra y otra parte no. Entonces se crean como contradicciones. ¿Y quiénes son los dueños? Pues las mismas familias de ahí, de los mismos pobres. Entonces se están robando entre pobres, entre afos, entre campesinos y entre indígenas. Hay que saberlos entender y hay que saberles socializar y explicar las cosas. Por ejemplo, antes les dijimos, ese lote, esos lotes que están al pie de la variante, es un proyecto que ya está diseñado, ¿para qué lo van a dañar? La mejor salida que puede haber aquí es que la alcaldía compre ese territorio y hagamos un plan de vivienda, que tenemos condiciones para hacerlo. Busquemos recursos internacionales, busquemos recursos aquí a través de la alcaldía, de la gobernación o del gobierno nacional. Pero no podemos desplazar y sacar corriendo a mil familias que hay en esa parte. Estamos en el Playón. Esta es una zona que queda cerca a la zona donde antes estaban concentradas las FARC. Antes de que se fueran a la zona veredal de Tumaco, es cerca de una media hora cruzando el río y ahora estamos caminando hacia allá. Estamos muy cerca de la frontera con Ecuador. Todavía acá no hay erradicación y pues la mayoría de las personas que viven acá se sustentan con esto. El narcotráfico tiene mucho que ver en todo esto. Nosotros de una u otra manera hemos tenido que convivir a la par con el narcotráfico. Realmente creo que es una de las peores cosas que puede pasar en la Colombia sobre el narcotráfico. Pero esperemos que esto se termine. Que descubramos por qué es que nos hemos matado durante 53 años. Ese es el problema de la tierra en Colombia y por eso el primer punto consideramos que lo hemos definido muy bien. Ojalá se empiece a aplicar que es la formalización de los territorios. Tú eres de Antioquia y no tienes vivienda. Acá puedes venir a vivir.